pacientes con cirrosis hepática se preguntan por qué tengo el vaso grande si mi problema está en el hígado qué relación tiene esto con este esta enfermedad que tengo que es la cirrosis hepática en este vídeo te lo voy a explicar en primer lugar tengamos en cuenta que la cirrosis hepática es una enfermedad donde el hígado se está volviendo duro o se ha vuelto duro a raíz de algún agente que podría ser una hepatitis consumo de alcohol obesidad etcétera y que a raíz de esto no puede realizar sus funciones de forma adecuada entonces primero tengamos presente aquí está el hígado y aquí tenemos el vaso la sangre va a llegar una parte de sangre llega hacia el vaso y del vaso va a llegar a través de una especie de río pongámoslo así el río de la vena porta este río de la vena porta va a llevar sangre desde el vaso y de otras venas que llegan hacia ahí hacia el hígado con la intención de que esto se vaya a detoxificar pero como el hígado está duro y no permite que toda la sangre llegue hacia esa zona esta sangre se va a quedar acumulada en este río y es como si el río aumentara el caudal comienza cada vez a crecer a crecer a crecer y eso genera lo que se conoce como hipertensión portal a medida que esta sangre no puede ingresar al hígado va a generar aumento en esta zona pero también va a comenzar a llegar más sangre llega más sangre o sea no pasa la sangre hacia el hígado por completo y también sigue llegando más sangre esta sangre va a regresionar hacia el vaso haciendo que se congestione que tenga más sangre de lo que normalmente está acostumbrado a recibir y acá hay un pequeño detalle que el vaso tiene una función y es la de eliminar o destruir plaquetas que ya están viejitas por así decirlo o que ya no tienen una función adecuada y eso pasa en cualquier persona pero como él la presión ha comenzado a aumentar tanto en estos pacientes el vaso comienza a crecer de tal forma que ya no destruye pocas plaquetas sino que comienza a destruir cada vez más plaquetas teniendo una plaquetopenia o una disminución de plaquetas en pacientes con cirrosis y esa es la razón por la cual el vaso crece y es como y tiene como consecuencia una disminución de plaquetas y existe algún alimento o algún medicamento o algo para hacer que el vaso disminuye de tamaño pues lamentablemente no existe una pastilla específica para esto lo que sí se ha visto que puede ayudar es que disminuyamos la presión portal y para poder hacer esto o sea este este río de la vena porta para poder disminuir su presión vamos a tomar algunas pastillas como beta bloqueadores idealmente el carbidol eso lo va a indicar el médico y principalmente eliminar la causa que produjo la cirrosis hepática si quieres conocer más vídeos sobre enfermedades del hígado y del sistema digestivo no olvides suscribirte a mi canal de youtube y seguirme en mis otras redes sociales